Si hay una nota que tenía ganas de hacer, tiene que ver con esto, con los arcanos, arcanos mayores y los menores, y acá estoy con Grace Temperini, Grace Temperini, y Tefi Chandoa, para que me tiren las cartas, ¿hay posibilidad? ¿Quiénes las dos me las va a tirar? Bueno, ella va a arrancar con el oráculo, que es una cosa que yo no, pero yo puedo arrancar con esa, no, nada que ver, también todo tiene que ver con todo, porque llegamos al mismo fin, pero con distintas herramientas. Estamos hablando de algo que está anclado en la Edad Media, en el siglo A, ¿no? Bueno, o sea, surge desde hace bastante, pero lo importante creo que acá de rescatar es el carácter simbólico de todo esto, ¿no? Que, bueno, Carl Jung decía esto de que el símbolo es el medio para acercarnos a un poco a nuestra realidad psíquica. Carl Jung, el del inconsciente colectivo. El inconsciente colectivo, exacto. Carl Jung era, digamos, partidario de todos los lenguajes simónicos, así como los oráculos, el tarot, psicotarot. Por eso está el libro rojo de Jung, y como un detalle, Jung utilizaba la astrología como método diagnóstico de sus pacientes, y eso fue el principal problema que tuvo con Freud. ¿Por qué no lo aceptaba? No, para nada, porque él decía que ya con todo el psicoanálisis ya había hecho mucha revolución a nivel psicológico. Claro. No se quiso meter en eso. Y empecemos por vos, Grace. ¿Cuándo se te despertó a vos esta inquietud? Porque vos sos contadora de raíz. Yo fui contadora un poco, digamos, siguiendo la norma familiar, que era una carrera como seria. Pero bueno, cuando encontré, digamos, sistematizado la astrología y todo lo demás, porque ya empezaba antes a hacer una incursión desde los 12, 13 años, a mí se me abrió otro mundo. ¿Por qué? Porque esto tiene que ver con la esencia, con el alma del otro, tratar de solucionar el problema del otro, tratar de ver qué conflicto tiene. O sea, ese es mi camino. Eso no quiere decir que no haya otro camino distinto. O sea, para mí es tratar de que cada uno tenga un poco más de felicidad. Bien. ¿Y a vos, Tefi? Y a mí, bueno, siempre, digamos, en mi familia hubo un interés por todo lo simbólico, lo astrológico, y se me empezó a despertar el hecho de estudiar en el 2016. Y bueno, y ahí empecé con astrología, empecé también, o sea, de la mano de todos los lenguajes simbólicos. Y bueno, me parece un medio apasionante también para develar mundos ocultos, para develar cosas que no salen fácilmente a la luz. Y que estas herramientas son como un camino mucho más directo. Así que es fantástico como herramienta. Así como pasa con los sueños también. Es genial. También. Bueno, al contrario, perdón, la interrupción. No, no, no. Al contrario de ella, que la familia lo apoyó. A mí me costó muchísimo poder hacer ese camino. Porque vos te imaginas que para mi padre, ciencias económicas, era una de las carreras. Mi nena la ha contado ahora. Claro, no sé si mi nena, porque somos dos contadoras. Bueno, la frase de mi hijo el doctor. De las tres somos dos contadoras y una abogada. Así que esa es la carrera seria. Me damos un paréntesis. En breve me juntás a las tres hermanas Temperini aquí en el Hotel Las Lajas. Pero eso no quiero mezclar. Prometo tratarlo. Ahí está, lo vamos a intentar. Entonces, claro, primero con los papis. Y después, ¿qué? ¿Con tu marido? No. No, mi marido también es médico. Así que él no es agnóstico, pero yo creo que es por poco hacerme la contra. Porque me hace una publicidad. Porque digámosle a la gente, por las dudas, Tefi, perdoná que me ponga tan personalista, pero vos sos la mujer del boco bueno. Claro. No, pero a mí me hace publicidad con toda la gente amiga. Del boco radiólogo. Sí, a mí no, pero todo el mundo me... Y yo digo... El boco bueno es el radiólogo. Sí. Porque después estaba el boco malo, que era también amigo mío, que era el barco. No vamos a hablar de otra gente. No, porque era mi amigo. Yo le decía el boco malo en broma. No vamos a hablar de otra gente. Aparte le mando un saludo a Luciano. Bueno, escúchame una cosa. Me lo dijo una gitana que el amor iba a encontrar. ¿Seguro? ¿Sí? Sí. ¿Cómo estás con él? Luis, qué duda te cabe. Con esa simpatía, esa seducción. No, aquí ya lo encontré. Pará que esto lo va a ver mi señora. ¿Ah, ya lo encontraste? Sí, esto lo va a ver mi señora y no, no, no. Yo era por citar una canción conocida. Ya sé que eso es una frase hecha. Exacto. Los gitanos, las gitanas, ¿qué hacen? Leen ahí en la mano, ¿no? No, las gitanas leen las manos, dicen, inventan mucho, pero rescatemos de los gitanos que el tarot fue rescatado. Bien. Quizás cuando se quemó la biblioteca de Alejandría, salvaron parte de la información y los gitanos la trajeron a Europa. Mirá. Entonces, por eso, Astrología y Tarot fue rescatado. Qué bárbaro, qué apasionante que es todo esto. Totalmente. ¿Eh? Totalmente. Bueno, y tan apasionante es que nos vamos a juntar. Por supuesto. ¿Cuándo? Preguntame, ¿cómo es ese encuentro, Tefi, que se viene? Aquí en este hotel, en el Hotel Aguilar. Tengo 27, de 5 de la tarde, 19.30 horas, va a ser un café, bueno, con Astrología Psicológica, Psicotarot, que va a tener el diagrama, digamos, el modo de un encuentro vivencial, lúdico, donde la idea es que la gente se divierta, ¿sí? Y que surja un poco también, emerge un poco esto del inconsciente colectivo, como decía Karen. Mirá vos. En este encuentro. Mirá. ¿Sí? Así que, bueno. No le falto el respeto a nadie, sino que va a ser un auténtico aquelarre. Yo creo que sí. Porque la intención es que el que venga se olvide del mundo externo y esto va a ser algo mágico, algo divertido, con cuentitos, con entretenimientos, con historias, con que cada uno también va a interactuar con nosotras dos. Aparte en este hotel que es tan importante para vos. Sí, la verdad que sí. Te deben atravesar. No, no, es una emoción. Es una emoción. Que hoy en día está en manos de dos amigos. Totalmente. Como el Wendy Barenberg y el Toto. Es que la idea fueron de ellos, o sea, Toto fue el que le dio más empuje, pero bueno. Darle movida, darle vida a este hotel maravilloso. Sí, sí, así es. Y bueno. ¿Dónde va a ser? Allá arriba, ¿no? En la sala de convenciones que ellos la han refaccionado. ¿Te acordás? Hagamos memoria rápido, Grace. Trajimos a Enrique Esdrech, a hablar del caso Cabezas. Sí, también vino Lilita Carrió. Lilita Carrió. Pero los artistas, varios artistas, un montón. Corredores de rally pasaron todo. Corredores de rally, sí. Hemos tenido el equipo Lancia dos años y después Subaru 12 años. Y ahí hemos conocido mucha gente. Y ahora se viene este encuentro. Volvamos, repitamos la fecha, Tefi. Domingo 27, de 17 a 19.30. ¿Ya hay muchos anotados? ¿Anotadas? Yo ya tengo como 20, armado una revolución. Pero va a ser más tiempo. O sea, no es este domingo. Para que sea fácil. Es el otro. Y va a estar el flyer para que lo vean. Así que ahí que se comuniquen con ustedes. Vas a estar con nosotros. Es que yo quiero que me tires las cartas. Ah, por supuesto. Si no es hoy, va a ser ese domingo. Y si no, va a ser si nos encontramos con mis hermanas también. Eso también. También puede ser. Bueno, pero mostrame algo, Tefi. ¿Qué tenemos acá? Y acá hay algunos nomás de lo que son los arcanos mayores del tarot. El tarot se divide en arcanos mayores y arcanos menores. Sí. ¿Y de qué depende? ¿Vos me vas tirando las cartas a mí? ¿Cómo es la...? Sí. No es una ciencia. No. La carta de tarot sale lo que sale y a cada uno le baja una información. O sea, es todo intuitivo. Y lo interpretás. En cambio, la astrología es mucho más científico. Claro. Para mí tiene objeto y método propio. Para mí es una ciencia. Pero, bueno, no está considerada porque estuvo en manos no respetadas. Exacto. Entonces, bueno, pero es una disciplina. Tomamos en cuenta que es una disciplina. Bueno, todas las chicas y chicos que quieran participar de esto, todas las mujeres, me imagino que soy... Mujeres, la mayoría. Soy antiguo, pero iba a decir eso. La mayoría. Me imagino que van a aprender más de las mujeres. Hombres, no sé. Bueno, yo voy a venir, te aviso. Tengo varios conversos, tengo varios conversos. Ahí está, yo te aviso que voy a venir porque quedaste que me vas a mandar las cartas. Por favor, otras cartas, no son estas. No son estas. No son estas, son otros dibujos. Pero todas quieren decir lo mismo. Llegamos al mismo fin. Sí. Chicas, todo el éxito para el encuentro. Y los invitamos a todo el que quiera venir. Hay una, salvo los invitados especiales, hay un costo mínimo. Pero es simbólico, nada más. Que, bueno, tendrán que hablar con el hotel para reservar. Exacto. Porque hay cupos limitados. Exacto. Y aparte si hay pasta frola como la que me acaban de olvidar, ni hablar. Y media lunita con como ni qué es. Bueno, basta, basta. Gracias, Grace, querida. Un placer, Luis, un placer. Tefi. Gracias. Mucho recuerdo. Puedes saber a qué me refiero. Nos vemos el domingo. Nos vemos el domingo, 27.